Muy buenos días a todos, bienvenidos, al alcalde, al señor párroco, a la vicepresidenta segunda de la Diputación, al director general, a los concejales, a nuestros amigos y compañeros del Centro de Conservación, por supuesto también no me quiero olvidar de la directora del Archivo de Simancas y de mis compañeras, Dori y Rosa, porque aquí está mi jefa, la que fue mi jefa en su momento, en un sitio en el que aprendí mucho, con lo cual hoy también es una visita especial en este pueblo en el que yo estuve durante tres años y medio aproximadamente trabajando en el archivo y tengo muy buenos recuerdos de ese periodo de mi trayectoria profesional y grandes amigos y compañeros. Y yo creo que la palabra, como estamos diciendo, es gracias, ¿no? Gracias en primer lugar a la parroquia por la dedicación que ha dedicado a la salvaguarda de este patrimonio que todos poseemos, al ayuntamiento por la colaboración en esta conservación y en la difusión de los bienes patrimoniales, a la Diputación, representado hoy aquí también por la vicepresidenta, por esa labor constante también de colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo, una colaboración y una concertación social que es lo que siempre pretendemos y que es lo que siempre llevamos a cabo. Esa iniciativa que siempre decimos entre todos, con el aporte de todos, de todas las instituciones públicas o privadas, nos van a ayudar no solo a conservar estos bienes, no solo a restaurarlos en su momento, no solo a difundirlos también, y no solo a que sean un motivo, en este caso, de reclamo turístico, sino también y sobre todo a transmitirlos a las generaciones futuras en iguales o mejores condiciones de las que los hemos recibido. Decía algo ahora mismo el párroco que a mí también me gusta siempre resaltar, y es que en primer lugar la Iglesia es un lugar desde el punto de vista religioso muy importante para los perigreses, para los creyentes, y es el primer punto de atención de lo que siempre debemos tener presente, el recurso turístico viene después. En primer lugar es un sitio de recogimiento, es un sitio de oración, es un sitio para todos aquellos en esta comunidad, en los que vamos a la Iglesia o reclamamos un servicio, en este caso, religioso, pero todos sabemos que el patrimonio, el patrimonio en este caso religioso, como no el patrimonio monumental, para nosotros, para esta comunidad, es y debe ser un elemento, un recurso a explotar, no solamente desde el punto de vista del patrimonio cultural, sino también gastronómico, paisajístico. Pensamos que si todos y todas las administraciones concertamos y si todas las administraciones participamos, contamos realmente con un recurso, con una gran tarjeta de visita y de presentación para aquellos turistas que nos quieran visitar. Así que muchísimas gracias a todos por esta restauración, por esta colaboración, y seguimos trabajando para que el patrimonio cultural de Castilla y León sea no solamente un orgullo de presente, sino también un orgullo para el futuro. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.